Es un doctor, el más moderno, y parece que trae todo muy bien explicado. Por el momento no se me nota nada. Ojalá se me notara. A la embarazada que subió al tranvía, enseguida le cedieron el asiento. Yo tenía ganas de gritar, yo también estoy gruesa. No se me nota, pero estoy de un cargo. Un hijo. ¿Quién diría? Un hijo mío. Pero qué trabajo me espera. Que los pañales, que el baño, que la mamadera. ¿Sarna con gusto? La futura madre debe tener conciencia plena de la responsabilidad que significa llevar dentro de sí otro ser viviente que depende totalmente de ella. Bueno, que yo decía. Qué horror. Pensar que esta mañana estaba dispuesta a lo peor. Después dicen que los milagros ya no suceden. No, nada. Gracias.